El J el talentoso, la verdadera enciclopedia musical Dímelo Dr. Hacker P, con el ritmo bien demasiado Sigo dándole cátedra al incompetente A este ratón de ferretería, hipócrita a dos caras Mi tira era pa' atrás, no me contentaste Respondiste tu ronca de que eres gasta Parece que a Fren J el talentoso, la verdadera enciclopedia musical Miedo tú le cogiste, así que no me vengas con excusas baratas Porque es bastante tiempo, ¿quién va a responsar? Ridículo tú viste, pero el trauma psicológico y mental que tú tienes Metiéndote en manteca, el sueño del morro Y en pata abajo, en las cañas del dolor, tú te fuiste Te he vuelto otra vez, aquí está tu peor pesadilla Presupuestos jodidos maleantes, me salió cobarde Y por donde no me pasa el sol, yo me paso los incrédulos, me bloque Que te apoye el respalde Y el gallo más hueco como tú, en la selva del cemento En la calle que está que arde, no tiene voz, ni voto, nada con cone Para que la brea comande, y a ti no te cabe más alternativa Que vas a tener que buscarte una persona que te escriba Mientras que yo, con tonto Hacker B, yo me vuelvo por encima de las expectativas Con mis palabras muy concretas, ofensivas Y por tu fallada conciencia, esa es la razón por la cual Que contigo, yo me mantengo a la defensiva, a los odios charros Escolla, con varios párrafos, enseguida yo los barro, pizarro A los enemy terminan, como cuando matan a una persona Que le dejan hasta hecho un colado del carro Mi tirada era pa' atrás, no me contestaste, respondiste Tú roncas de que eres gantal, parece que a Fred J el talentoso La verdadera enciclopedia musical, miedo tú le cogiste Así que no me vengas con excusas baratas Porque es bastante tiempo que para reportar el ridículo tuviste Pero el trauma psicológico y mental que tú tienes Metiéndote en manteca, el sueño del mono Mi empata abajo, en las cañas de dolor, tú te fuiste Yo, el Fred J el talentoso Ya tú sabes, terminando A las cucarachas a bandidas Dos ratones de ferretería, escoria Oye, tú no tienes nada que buscar conmigo liricalmente Sigo con Dr. Hacker Y es por encima de las expectativas Ay, que tú llamabas que era un satélite Mira, está conmigo Acabando contigo Y ya tú sabes Con el cuerpo este también De Papo Braio El y el sabio de esta pinga De Papo Braio El y el sabio de esta pinga De Papo Braio De Papo Braio De Papo Braio De Papo Braio De Papo Braio